Grabando desde las cámaras del Campo Paco, muchachos, para la gente de Moncorito, nos arrancamos, muchachos, dice. ¿Dónde quedaron aquellos con los que contaba esos falsos amigos? Diz que me echaban la mano y con labia decían, tú cuentas conmigo. La gente solo se arrima, si cargas billetes te tratan al tiro. Pero cuando no hay gollete, leguitos se olvidan de quién es amigo. Ya me ha tocado vivirlo, no les cuento nada, pues ya se la saben. Siempre es la misma con todos, son dos, tres amigos de los que sí valen. Me tocó andar en la perreando, buscándole al peso, nunca fue sencillo. Miren cómo son las cosas, ahora toco arriba y yo le sonrío. Todo se vuelve como antes, los perros al hueso y todos a lo mismo. Desde California, hasta Moncorito, Sinaloa, compadre. Lo material no me importa, yo trato a la gente como son con uno. Pero hay muchos envidiosos que por verte abajo te la juegan sucio. Mi padre siempre decía, camina derecho y cero corrientadas. Porque a cómo están las cosas, nomás te descuidas y te tiran maña. Bueno, yo aquí me despido, me les voy cantando con las cosas claras. Me tocó andar en la perreando, buscándole al peso, nunca fue sencillo. Miren cómo son las cosas, ahora toco arriba y yo le sonrío. Todo se vuelve como antes, los perros al hueso y todos a lo mismo. Miren cómo son las cosas, ahora toco arriba y yo le sonrío.